a descubrir a todos y ahorita sí me perdí, ya estamos al aire otra vez y no hemos parado. A ver, Selene, ¿cuándo le piensas pagar al señor? Aunque sea plazos. Pues yo creo que como en medio año. Seis meses. Pero ¿podemos firmar quizá pagarés para que tú vayas pagando mes con mes? Fírmase. ¿Es posible? Ok, ¿lo podemos hacer, Alonso? Sí, claro que lo podemos hacer. Perfecto. ¿Está usted de acuerdo? Pero ya me dejaría él en paz. O sea, yo... A ver, mi vida, te voy a dar una clave que no falla. Yo lo he hecho, ¿ok? Hola, preciosa. Bloqueado, se acabó. Exacto. No hay forma. Te hablan de números desconocidos. No contesto. Bueno, y entonces cuando luego me lo encuentro en la calle, yo hasta tenía pensado hablar con mi mamá para irme a vivir a otro lado. Ojo, ojo. Claro que no. No, el acoso es un delito. Y no queremos broncas, ¿correcto? No, porque cuando salga de la cárcel ya va a estar viejito. Usted, por favor, no va a salir de ningún lado porque no lo vamos a meter. Pero sí se le puede poner una orden de restricción en caso de ser necesario. Lo creo suficientemente inteligente como para que no lleguemos a eso. Pero, Donaldo, no es amenaza. Por favor, le pido. O sea, entre en conciencia. Ya le dijeron que no. Yo creo que ya entendiste, papá. Y para cualquiera que nos esté viendo que no es, no, no interese. Ya el trato va a ser un trato, los pagarés van a ser directamente contigo. Tú lo hiciste de buena gente. Tú quieres, tú podrías aceptar que ella va a firmar pagarés y va a regresar el dinero. Pero, ¿podría yo hacer algo para que su amistad, si no es que volviera a ser la misma, cuando menos ustedes intentaran ser amigas? Yo no quiero que usted se vaya con una mala impresión de su sobrina. No, no, porque lo voy a apoyar y estoy aquí para protegerla. ¿Tú crees que ella se va a juntar con este señor? Si la hubiera protegido desde un principio, se hubiera dado cuenta. Dona Carla, miren, yo les voy a decir algo. A ver, señores, les voy a decir algo y se los voy a decir de corazón. ¿Ok? Yo sí he estado en situaciones donde he necesitado que alguien me eche la mano y no me he echado a la mano nadie. Por eso nació este proyecto. Yo espero de corazón y en Dios que ustedes nunca necesiten nada de nadie y que en verdad no se vean en la obligación de actuar como lo hizo Selene. No te estoy defendiendo, niña, ni te estoy justificando. ¿Por qué? Porque queriendo solucionar todo, como si fuera la mamá de la casa, terminó embarradísima, sin amiga, ahora criticada y acosada, juzgada y así. ¿No? De verdad, les deseo de corazón que nunca lleguen a necesitar y que no tengan una emergencia porque es patético, honestamente. ¿Por quién empiezo? Irene, Alonso, Alonso... A ver, si quieres, a ver, pues aquí vemos varias cosas, es que ha sido un tema muy intenso. Selene es una joven inexperta, evidentemente. Sí. Y bueno, Donaldo es un hombre que, siendo un hombre soltero y libre, tendría el derecho de enamorarse de una mujer, mientras sea mayor de edad, que le correspondiera. Claro, porque en el tema de la... cuando uno enamora a alguien, la persona tiene que estar de acuerdo en recibir este tipo de halagos o de préstamos o regalos o como se le llame. Entonces, cuando efectivamente el público lo dijo, no es no, pero aquí, Selene, tú tienes que aprender a poner límites. Sí. Y tienes que aprender a decir las verdades, por muy dolorosas que sean, e incluso a no aceptar cosas con las que sabes que no vas a poder lidiar en un futuro. Aquí hay una falta de comunicación, la omisión es tan grave como la mentira, y entonces se vuelve una bola de nieve de la que no puedes salir, que esta sea la última vez. Y Donaldo, bueno, pues tiene la posibilidad de enamorarse, la libertad de hacerlo, pero siempre tiene que ser bajo el acuerdo. Claro. Puede ser de 18 en adelante si la persona está de acuerdo, pero aquí lo importante es que sea el consenso. Y que sea correspondido. Si el amor es correspondido, aquí lo que vive Aldo es una ilusión, quizá de mucho tiempo de haberse sentido solo, pero evidentemente aquí no hay ninguna posibilidad. Y yo creo, lo veo un hombre sensato, que no hará nada más después de esto, sino sentirse quizá con el corazón un tanto roto. Sí, yo espero que, bueno, roto medio, porque digo, igual y sí. Fue una ilusión, una fantasía. Que no se llevó a cabo y punto. Ahora, Alonso, firmamos pagarés, ¿no? Sí, claro. Para dejar todo bien claro y legal. Sí, 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 quiero enaltecer que el acoso sexual no debe ser derivado de una deuda meramente mercantil. Aquí la falta de comunicación no exime de responsabilidad al señor Aldo de las conductas indeseables o favores sexuales que intentó hacer en contra de Selene. Es una deuda mercantil que podemos hacer en un convenio de pago y en caso de que no respete el señor Aldo la persona, la dignidad de Selene, entonces una restricción con alejamiento de domicilio de 100 a 150 metros. Y ojo, el acoso sexual no debe existir. Está penado y en una audiencia se puede ir a prisión preventiva oficiosa de un mes a tres años. Entonces, lo vamos a evitar, ¿sí? Gracias, Alonso. Carla. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, o sea, y perdón por el mal sabor de boca que de pronto se llevó entrando al foro. Sí, es que no sabía nada. Carla, pero confía en su sobrina. Sí. Confía en su sobrina. Yo creo que hoy llegó el momento de estar más unidas que nunca porque tienen un familiar mal. Un enfermo. O sea, el enfisema pulmonar es una enfermedad grave. Ojalá recapacites, mujer. Piensa en lo que te dije, ¿no? Piensa en lo que te dije. Si alguna vez fue tu amiga y si nunca te faltó al respeto y fueron todos malos entendidos, yo creo que se pueden recuperar como amigas. No, yo no estoy interesada en su amistad. Desde el momento en que ella me dijo que ya, que le creía más a su papá. A cada quien. Pero firma los pagares, no vuelvas a caer en esa y si necesitas lana, pues mejor no hacer ese tipo de situaciones porque si no nos podemos meter en broncas. Señoras y señores, hay que ser conscientes de las decisiones que tomamos, ¿verdad? Porque salir de un problema, precipitadamente, pues puede meternos en uno peor. Es como el topo. Destapa un hoyo, tapa el otro y así se va. Que todo lo bueno te siga, que te abrace y que sobre todo permanezca contigo. Si nos dan chance, mañana a las 5 aquí estamos. ¿Nos dan chance? Aquí los esperamos entonces.